Lo que hicieron con esta señora es una flagrante violación a la normatividad y a la ley. Aclara más el talante dictatorial de este desgobierno y nos debe poner alerta porque empiezan a borrar todo tipo de límites legales con un tal tapar, esconder y actuar en las sombras. Hashtag un abuso es. Denuncia Enrique Gómez. He esperado varias horas después de conocer los hechos oprobiosos a los cuales Laura Sarabia sometió a su propia empleada del servicio Mariel Vismesa. Nos hemos enterado del uso y el abuso de mecanismos de inteligencia, de dispositivos de seguridad, presión específica a miembros de la SIJIN para caerle encima a una señora que supuestamente, o en opinión de la mujer más poderosa de Colombia, la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro le robó un dinero. La entraron a Palacio sin presencia de abogado en violación de decenas de normas del debido proceso y de la garantía del derecho de defensa. Y la sometieron a un procedimiento que ahora, nos dice el ministro de Defensa, ella aceptó, hasta yo, que si un litigante de 32 años de carrera me pasa lo que le pasó a Mar Elvis, yo le firmo lo que sea con tal de que me saquen de los sótanos de la casa nariz. En cualquier democracia civilizada, en cualquier empresa del país, un jefe de seguridad, un asistente del gerente, toma bienes de la empresa como un polígrafo y servicios de los expertos poligrafistas para su propio beneficio y perseguir a sus propios empleados, que ya hubiera sido despedido de inmediato. Qué vergüenza de democracia y qué vergüenza de la institucionalidad del Ministerio de Defensa está amparando esta gravísima violación a los derechos humanos y al derecho de defensa de Mar Elvis Mesa. Sea ella o no culpable, eso no interesa. A nadie le pueden hacer eso y se lo hicieron y Laura Sarabia ahí. Qué horror de país, qué horror de situación en la que nos vemos enfrentados, qué sinvergüencería la de Petro. Y ahora no se dejen engañar colombianos con esos tuits locos que ha venido sacando el todo el día para crear su propia cortina de humo respecto del talante de los funcionarios que lo rodean. Ya conocíamos el talante triste de la señora vicepresidenta de la República, ahora ya conocemos el talante espantoso, siniestro, oscuro de Laura Sarabia.